Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la arroya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la arroya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la sercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad sin genta. Cuídalo, nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. Fumigadoras de la marca Steel. Solo fumigadoras Steel. Te ahorran tiempo y dinero al fumigar contra la arroya, porque su tecnología te permite rociar hasta 80 gotas por centímetro cuadrado. Deciden no a la piratería y pedí siempre fumigadoras Steel. Fumigo siempre todas mis plantitas con fumigadoras de la marca Steel. Fumigadoras Steel. En Guatemala, vive Don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Ana Café presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Interpretado por Daniel Santos como Pedro Hernández, Rafael Velázquez como Carlos, Jorge Luis Barrios como el ingeniero Luis, Pedro Morales como Pedrito, Helen Galvez como Anita y Anisa Lorenzana como Marcela. Don Pedro, en lo que llegamos a la finca de Marcela, cuénteme, ¿cómo va con la cosecha del fruto de café? Muy bien, ingeniero. Vamos con el último corte y los cafetales se ven en buen estado. Y fíjese que ni me dan ganas de hacer podas. Ahí está lo malo. Si dejan de podar, al final de la próxima cosecha tendrán cafetales agotados. Tienes razón, ingeniero. A través de los años nos hemos dado cuenta que el dejar de hacer una actividad en las plantaciones de café, el siguiente año baja la cosecha. Es cierto, papá. Yo considero que toda actividad en el café hay que hacerla en su momento y bien hecha. Así es, mija. Por eso ya hicimos nuestra programación de todo el año para no fallar. Ah, ingeniero. Al final Marcela programó las actividades de su finca. Sí, don Pedro. Hoy empezaremos con los muestreos de suelo y foliar. Miren, ya llegamos. Entre plática y plática no se siente el camino. Por ahí está Marcela. Bienvenidos a la finca. Buenos días. Pasen adelante, por favor. Gracias, Marcela. Buenos días. Gracias, Marcela. Buenos días. Hola, Marcela. Por ahí nos venía contando el ingeniero que vas a hacer los muestreos de suelos y foliares. Es cierto, Anita. Este año quiero fertilizar mis cafetales. Eso sí, quiero hacerlo en base a un análisis de suelo, para no aplicar cualquier fertilizante. Así debe ser, Marcela. Con el resultado de los análisis se aplica lo que necesitan los cafetales. Bueno, los invito a que recorramos los cafetales. Ya tenemos las cubetas de plástico, las cobas y los piochines. Las bolsas de muestreo de anacafé no nos faltan. Y nos acompañarán un par de muchachos para que aprendan a muestrear también. ¿Les parece? Con mucho gusto, Marcela. Vamos. Ingeniero, con los resultados del análisis de suelo, ¿se puede hacer un plan de fertilización o se necesita algo más? Se puede, aunque es mejor complementarlo con un análisis foliar, porque da la oportunidad de conocer lo que la planta está absorbiendo del suelo. Opino lo mismo. Recuerden que es buena cantidad de dinero la que se invierte en el fertilizante, en abonos orgánicos o en las cales agrícolas. Así que hay que estar seguro de lo que se le agregará al suelo para que la planta se nutra bien y dé buena cosecha. Ingeniero, por favor, estaciónese acá. En este lote empezaremos con los muestreos. Marcela, ya verás que estos muestreos son muy fáciles de hacer. Ingeniero, ¿cuáles son las indicaciones para realizar los muestreos? Miren, como primer paso, los cafetales se agrupan en secciones por su topografía, por el color y textura de suelo, por la edad de los cafetales. ¿Por la cantidad de sombra o por las deficiencias que presentan? Tengo una duda. ¿Estos criterios son para el muestreo de suelos o para el muestreo foliar? Sirve para los dos muestreos, Marcela. Yo veo que en este lote las plantas tienen el mismo manejo, la misma edad y la misma topografía. Considero que no hay necesidad de dividirlo para muestrear. ¿O qué opina, ingeniero? Tienes razón, don Pedro. En este lote haremos las demostraciones para enseñarles a los trabajadores de Marcela. Muchachos, por favor traigan las cubetas de plástico, las cobas, los piochines y no olviden las bolsas de muestreo de Anacafé para identificar bien las muestras. Me parece. ¿Por cuál muestreo empezamos? Primero haremos el muestreo de suelos. ¿Y qué cuidados se deben tener al realizar este muestreo? El equipo y el lugar deben estar limpios, sin hojarasca ni malezas. La muestra de tierra debe tomarse de la superficie al fondo del hoyo, de una sola tajada. Vean, las muestras de tierra se obtienen en el área de goteo. Eso es a la mitad de las bandolas. En el caso de las plantas adultas, el hoyo se hace aproximadamente a dos cuartas del tallo y debe tener 25 centímetros de profundidad. Ingeniero, para formar la muestra representativa de este lote, ¿cuántas submuestras de tierra se deben sacar? Como este cafetal mide 5 manzanas, sacaremos 10 submuestras, las cuales juntaremos en la cubeta plástica para mezclarlas. Y de ahí, sacaremos lo equivalente a una libra de tierra, que es la que enviaremos al laboratorio de Anacafé. Ingeniero, ¿y cómo se realiza el muestreo foliar? La muestra foliar la tomaremos de las mismas plantas donde se hizo la muestra de tierra. De cada planta se cortan dos hojas de cada punto cardinal y regularmente se agarra el cuarto par de hojas de la punta hacia atrás de la bandola. Se ve bastante sencillo. Lo que me preocupa es que las hojas se pueden secar antes de llevarlas al laboratorio. Es cierto, Marcela. Para evitar esa situación, lo primero que hacemos es tomar las muestras de suelo. Y un día antes de entregarlas, sacamos las muestras de hojas. Por eso hay que dejar marcadas las plantas para encontrarlas fácilmente. Buena idea, don Pedro. Por aquí traje las bolsas para las muestras de suelo. Y las más grandes son para las muestras de hojas. Eso sí, no se les olviden anotar los datos para identificar cada muestra. ¿Qué tal amigos? Les saluda Anita, hija de don Pedro Hernández. Hoy aprendimos algunas prácticas sobre los muestreos de suelo y foliar. Así como nosotros, consulten a los técnicos de Anacafé para que los orienten en sus actividades cafetaleras. Los invito a seguir escuchando el Cafetal Radio para que apliquen las recomendaciones y mejoren su productividad. ¡Hasta luego! Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente relacionada con la caficultura guatemalteca en su programa El Cafetal Radio. Un programa de Anacafé al servicio del caficultor. ¿Qué tal amigos cafetaleros? Tengan la mejor de todas las mañanas. Buenos días, es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en su programa El Cafetal Radio. Un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy nuestro amigo don Pedro Hernández conversó con sus amigos sobre el muestreo de suelos y foliar. Tema que al regresar de esta pausa trataremos con el ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Anacafé. Ya volvemos. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio. Un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Anacafé cuenta ahora con la opción de navegar nuestro sitio web desde su teléfono inteligente. Ingrese a m.anacafé.org. Podrá acceder al análisis de precios, eventos, información sobre las oficinas regionales y más. Todo al alcance de su mano. m.anacafé.org. Estimado caficultor, durante la cosecha asegúrese de recolectar solamente frutos de café que hayan alcanzado su madurez fisiológica, es decir, sin verdes ni medio maduros, para obtener buena calidad de bebida. Estamos de vuelta con ustedes y saludamos a Maynor Vázquez, técnico de Anacafé. Buenos días, Maynor. Daniel, buenos días. En el programa El Cafetal Radio de este día, le enviamos un saludo en nombre de la Asociación Nacional del Café, a todos nuestros amables oyentes y en especial a nuestros amigos caficultores que todos los días trabajan para producir el mejor café del mundo. Nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy platicaremos sobre las actividades de muestreo de suelos y muestreo foliar en el cultivo de café. Coméntenos, Maynor, en qué consiste esta actividad. Esta actividad consiste en la recolección de muestras de tierra y hojas de plantas de café que se obtienen en áreas de cafetales bien delimitadas. Estos muestreos se hacen en forma sistematizada, con el propósito de determinar las cantidades de los elementos minerales que están presentes en el suelo y dentro de la planta, los cuales son esenciales y necesarios para que las plantas puedan vivir. También nos da a conocer las diferentes interacciones que tienen estos elementos, así como también nos indica la cantidad de materia orgánica que tiene el suelo. Maynor, explíquenos cómo se alimentan las plantas de café. La planta de café, como todo ser vivo, necesita comer para poder crecer, vivir y producir frutos. El café, como la mayoría de las plantas, toma algunos nutrientes del aire y otros del agua, pero la mayoría de los nutrientes los toma del suelo a través de las raicías. Con el paso del tiempo, el suelo normalmente se agota por su uso y entonces empiezan a disminuir las producciones, por lo cual es necesario reponer los nutrientes por medio de la aplicación de fertilizantes químicos, abonos orgánicos o alguna cal agrícola o yeso. La aplicación de estos productos ayuda a recuperar la fertilidad del suelo, pero se necesita conocer el estado de fertilidad del suelo y de las plantas de café. ¿Y cómo se conoce el estado o fertilidad del suelo y de las plantas de café? Para conocer estas situaciones del suelo y de las plantas, se deben realizar muestreos foliares y muestreos de suelos en los cafetales. Cada uno de estos muestreos tiene su objetivo. El muestreo foliar se realiza para determinar las concentraciones de los nutrientes en las plantas, para diagnosticar alguna deficiencia nutricional que afecta a las plantas o para verificar si los nutrientes de los fertilizantes aplicados al suelo fueron absorbidos por la planta. Con el muestreo de suelos, se determinan las concentraciones de los nutrientes que se encuentran en el suelo, la cantidad de materia orgánica y las condiciones químicas, físicas y biológicas del suelo. Los resultados de estos muestreos sirven de base para realizar un programa adecuado de nutrición en las plantaciones de café, con el propósito de lograr altas producciones que sean sostenibles y rentables. Maynor, ¿y en qué época se realiza el muestreo de suelos y el muestreo foliar en las plantaciones de café? Estos muestreos deben realizarse al terminar la cosecha y durante el verano, con lo cual se dispone de tiempo para comprar el fertilizante, abono orgánico o una cala agrícola de acuerdo a las necesidades de los cafetales. También se sugiere realizar estos muestreos cuando las plantas presentan síntomas de deficiencias de algún nutriente o alguna anormalidad en su desarrollo, por ejemplo, caída de flor o caída de fruto, o cuando se tiene poco desarrollo del follaje. Se deben realizar muestreos foliares cuando se desea comprobar si la planta absorbió los nutrientes de una aplicación de fertilizante, materia orgánica o de una cal. ¿Y cómo se realiza el muestreo de suelos en las plantaciones de café? Es de mucha importancia que el caficultor conozca el procedimiento correcto para obtener las muestras de tierra y que sean representativas del cafetal, debido a que se deben enviar al laboratorio para que proporcionen datos que sirvan de base para implementar un plan de nutrición. En primer lugar, se debe conocer el tamaño de los cafetales y sus características para agruparlos en secciones. Las características que se deben considerar son la topografía, si es quebrada o plana, el color del suelo, que podría ser rojizo, oscuro o claro, la textura del suelo, si es arenoso o arcioso o suelos con mucho polvo, por la edad del cafetal, donde podría ser plantillas o cafetales en producción, por la cantidad de sombra que tiene el cafetal. También se deben separar los cafetales fertilizados y no fertilizados, los cuales deberán muestrearse por separado. Nunca se deben demostrar cafetales recién encalados o abonados con materia orgánica. Gracias, Maynor. Vamos a la segunda pausa del programa de hoy, pero recuerde, amigo caficultor, que si tiene alguna duda con respecto al tema, puede llamar a los técnicos de Anacafé a los números 2243-8301 y 2243-8304, o bien enviar un correo a la dirección elcafetalradio.anacafé.org. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Anacafé realiza nuevamente una alianza estratégica con BASF y Singenta para poner a disposición de los caficultores productos para el combate de la roya. Acérquese hoy mismo a la oficina regional de Anacafé más cercana a su localidad para obtener su constancia de registro y así poder comprar su fungicida a un precio especial. Para más información, ingrese a www.anacafé.org. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Estimado caficultor, continúe con las buenas prácticas culturales en el almacigo, manteniendolo libre de malezas, con un buen control de plagas y enfermedades, y sus fertilizaciones al suelo y foliares. Vuelva a escuchar los programas del Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafé.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas. Recuerde, www.anacafé.org. Amigos caficultores, les informamos que el Departamento de Catación de Anacafé brinda el servicio de análisis técnico de las muestras de café pergamino para conocer la calidad de bebida que está produciendo. Gracias, amigos caficultores, por continuar con el Cafetal Radio. Hoy estamos conversando con el ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Anacafé, sobre el muestreo de suelos y foliar. Maynor, al tener identificadas y divididas las secciones, coméntenos cómo se realiza el muestreo de suelos. Daniel, en cada sección se recorre en zigzag y se extraen varias muestras de suelo que se conocen como muestras simples. Estas muestras se depositan en una cubeta de plástico sin tocarla con las manos. Al terminar de muestrar la sección, se procede a mezclarlas para formar la muestra compuesta que es representativa de esa sección, la cual servirá al laboratorio para su análisis. En cada sección identificada se repite el mismo proceso. Para formar una muestra compuesta que sea representativa de cada sección Maynor, ¿cuántas muestras simples se necesitan? El número de muestras simples que formará la muestra compuesta dependerá del tamaño de la sección. Entre más grande es, se necesitan de más muestras simples para que sea una muestra representativa. Por ejemplo, si fuera una sección de 20 manzanas de cafetal, por lo menos se necesitan 30 muestras simples para formar la muestra compuesta. En caso es una manzana, por lo menos se deben obtener 5 a 8 muestras simples para formar la muestra compuesta. En la obtención de cada muestra de tierra, se debe tener cuidados especiales. Y al extraer las muestras de suelos en los cafetales, ¿qué cuidados deben contemplar nuestros amigos caficultores? En los cafetales, las muestras de suelos deben obtenerse debajo de la planta a media bandola, debido a que en ese lugar se encuentra la mayor cantidad de arraicías que son las responsables de absorber los nutrientes que se encuentran dentro del suelo. Primero debe limpiarse el sitio con un asadón o piochín, apartando la maleza y la brosa. Luego se abre un hoyo de 25 centímetros de profundidad. Posteriormente, en una pared de este hoyo, se saca una tajada de tierra desde la superficie hasta el fondo del hoyo. La tajada de tierra debe tener una pulgada de ancho. Para formar la muestra compuesta, las muestras simples que se extraen se van colocando en una cubeta plástica, donde se mezclan bien y se apartan dos libras aproximadamente para colocarlas en una bolsa especial de laboratorio o en una bolsa de plástico. Esta muestra compuesta debe ir identificada con el número o nombre de la sección, fecha de muestreo, nombre de la finca, localización y propietario. En la extracción de las muestras de tierra, también se puede usar un barreno metálico especial para esta actividad. ¿Qué otros cuidados recomienda Maynor para realizar un muestreo adecuado de suelos? Se recomienda no extraer muestras de suelo donde hayan quemado leña, a orillas de rancherías o basureros, sitios donde haya residuos de cal o pulpa, en cafetales recién fertilizados o cerca de caminos. Las áreas erosionadas, o sea, muy lavadas, se deben muestrar por aparte para no alterar los resultados por su baja fertilidad. También debe usarse herramientas y equipos limpios al realizar el muestreo, para no alterar las muestras de tierra. Maynor, coméntenos ahora qué aspectos se deben considerar para realizar un muestreo foliar. Para realizar un muestreo foliar adecuado, se necesita considerar la época y frecuencia de muestreo que depende del desarrollo y sanidad de la planta. Por ejemplo, donde se tienen plantaciones en crecimiento o en producción, con desarrollo normal, se recomienda hacerlo anualmente juntamente con el muestreo de suelos. Pero, si presentan síntomas anormales en el follaje, se recomienda hacerlo en ese momento para determinar la causa que podría ser una deficiencia o toxicidad de algún nutriente. También debe considerarse la posición de la hoja dentro de la planta y que esté bien desarrollada. Estas características se observan entre el cuadro y quinto par de hojas en las ramas y son las que se cortan para enviarlas al laboratorio para analizarlas. Las hojas que forman la muestra y se envían al laboratorio deben ser hojas sanas, libres de daños por viento o por plagas y enfermedades, que no estén cubiertas de polvo o de productos por recientes aspersiones. Además, se debe evitar cortar hojas de plantas que estén a orilla de canales o caminos, o de sitios muy sombreados o muy al sol. ¿Y cuántas hojas se cortan para formar la muestra que se enviará al laboratorio para su análisis? Para formar la muestra, se necesita un mínimo de 50 hojas y se deben cortar al azar de 25 plantas de café tratando de cubrir toda la sección. De cada planta, se deben cortar el cuarto o quinto par de hojas de las ramas que se encuentran en la parte media alrededor de la planta. La sección a muestrear será de acuerdo a los criterios que usan para seleccionar la parcela del muestreo de suelos. Gracias, Maynor. Vamos a otro corte, pero les invitamos, amigos caficultores, a visitar el portal de la caficultura. Es ágil, dinámico, novedoso. Así es el portal de Anacafé. www.anacafé.org Ya regresamos. Recuerde que puedes llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Brindamos asesoría y capacitación técnica. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En la Escuela de Café enseñamos cómo preparar correctamente el mejor café del mundo. Y además, a través de Funcafé, contribuimos en proyectos de salud, educación y seguridad alimentaria y nutricional. Apoyamos la caficultura comprometidos con Guatemala. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Amigo caficultor, evite la contaminación del café almacenándolo en un lugar adecuado y alejado de otros productos que emitan olores fuertes, tales como gasolina, cardamomo o pesticidas, entre otros. Estamos de vuelta con ustedes. Hoy estamos conversando con Maynor Vázquez sobre el muestreo de suelos y foliar. Maynor, con los resultados de los análisis de las muestras de tierra o de hojas, ¿qué debe hacer nuestro amigo caficultor? Las muestras de hojas que no se pueden enviar al laboratorio el día de su corte deben guardarse en un refrigerador y en bolsas de papel o de plástico durante los días previos a su envío. Si por alguna razón se cortan hojas que presentan material adherido como tierra o algún producto, deben lavarse con agua destilada y secarse con papel absorbente. Cuando se realice el muestreo de hojas, se debe tener el equipo y los materiales adecuados como tijeras, cuchillos, cinta métrica, bolsas de papel o de nylon y hojas de registro. Maynor, coméntenos ahora qué identificación debe tener la muestra de hojas para enviarla al laboratorio. Los datos que deben anotarse en cada muestra son el nombre de la finca y propietario, el lugar, municipio y departamento, nombre de lote, clase de cultivo, en nuestro caso es café, estado actual del cultivo, edad de la plantación, fertilizantes aplicados, cantidad y fecha de aplicación. También se deben anotar los tratamientos que han recibido los cafetales como la aplicación de cales agrícolas, de materia orgánica o de fertilizantes. Y al tener las muestras representativas de tierra y de hojas de cada sección, ¿dónde se entregan para su análisis? Daniel, en Guatemala existen varios laboratorios confiables que realizan análisis de suelos y del follaje para identificar nemátodos, plagas y enfermedades y para determinar la calidad del agua y otros análisis. En las oficinas centrales de Anacafé, ubicadas en la quinta calle 0-50, zona 14 de la ciudad de Guatemala, se cuenta con un laboratorio denominado ANALAB, que brinda los servicios de estos análisis. Por situación de distancia a la capital, las muestras pueden ser entregadas en las oficinas de Anacafé más cercanas a su localidad. Maynor, con los resultados de los análisis de las muestras de tierra o de hojas, ¿qué deben hacer nuestros amigos caficultores? Con los resultados de laboratorio, el caficultor debe apoyarse con una persona que conozca sobre este tema o con el técnico de Anacafé con el propósito de que lo oriente sobre la implementación de un plan de nutrición de acuerdo a la fertilidad del suelo que se refleja en los análisis, al estado de los cafetales y a las condiciones ambientales del lugar donde se encuentra la plantación de café. La Asociación Nacional del Café, Anacafé, cuenta con asesores técnicos a nivel nacional que pueden apoyar a los caficultores sobre esta actividad que le permite ser eficiente en el uso y aplicación de los fertilizantes químicos, abonos orgánicos o cales agrícolas, con el propósito de obtener altas producciones sostenibles y rentables. Maynor, para finalizar, ¿qué recomendaciones le da a nuestros amigos caficultores? Daniel, se debe tener en cuenta que año con año los suelos se agotan, ya sea por los nutrientes que las plantas absorben o porque se pierden por efecto de las lluvias o por otro fenómeno ambiental, por lo que antes de fertilizar los cafetales deben realizar análisis de suelos y foliar, debido a que generan información para utilizar solamente los nutrientes que el cultivo y el suelo necesitan, o si hay necesidad de incorporar materia orgánica o de cales agrícolas para mejorar las características del suelo y la productividad. Cuando las plantas de café manifiestan síntomas de deficiencia de algún nutriente, se debe realizar muestreo de suelos y foliar para identificar las causas del problema y proceder a su corrección. Se sugiere realizar muestreo de la tierra que se utilizó en el llenado de las bolsas en los viveros de café, cuyos resultados de estos análisis servirán para implementar un programa de nutrición eficiente para los almácigos. Gracias Maynor. Amigos caficultores, para realizar las actividades de muestreo suelos y foliar deben consultar con los técnicos conocedores en esta actividad o pueden acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Por hoy ha sido todo, gracias por habernos acompañado en el Cafetal Radio. Recuerde que tiene una cita con nosotros la próxima semana, el martes y jueves a la misma hora, cuando estaremos tratando el tema semilleros y almácigos. Que tengan un excelente día. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad singenta. Cuídalo. Nuestra herencia merece lo mejor. Alto. Experiencia y efectividad. Controlando las enfermedades del café. Que la roya no siga arruinando y no da la cosecha de mi capital. Yo fumigo siempre todas mis plantitas con fumigadoras de la marca Steel. Solo fumigadoras Steel. Te ahorran tiempo y dinero al fumigar contra la roya. Porque su tecnología te permite rociar hasta 80 gotas por centímetro cuadrado. Decide no a la piratería y pedí siempre fumigadoras Steel. Yo fumigo siempre todas mis plantitas con fumigadoras de la marca Steel.